El Hospital Salud Integral, líderes en tecnología médica, realizó la reinauguración de la Sala de Hemodinamia y Electrofisiología, que son subespecializaciones de la cardiología, demostrando así estar a la cabeza de la tecnología médica del país. Continuamos con el crecimiento del Hospital Salud Integral, confirmando nuestro lema de ser líderes en tecnología médica. En estos momentos vamos a reinaugurar lo que será la sala más moderna de Centroamérica en cuanto a equipos de hemodinamia, teniendo las posibilidades para nuestros colegas y para nuestros pacientes de realizar estudios de hemodinamia, de electrofisiología, estudios endovasculares y un sinnúmero de alternativas para mejorar la salud de nuestros pacientes. Siempre, repito, confirmando nuestro lema de ser líderes en tecnología médica. El Hospital Salud Integral siempre va a estar a la cabeza de la tecnología médica en este país. A pesar de que no somos el hospital más grande en cuanto a infraestructura, somos el hospital más completo de Nicaragua. Y dentro de 30 días estaremos, más o menos, 30, 40 días estaremos inaugurando la resonancia magnética, ya como siempre encaminado a cardiología, con todos los software de cardiología. María Gabriela, directora médica, explica los beneficios novedosos de estos equipos, que podrán agilizar los diagnósticos y tomar decisiones acertadas. En este momento lo que estamos haciendo es una reinauguración de la sala de hemodinamia y electrofisiología con la instalación de un equipo moderno. En este momento es el más moderno de Centroamérica, con una serie de bondades para los pacientes y obviamente para el personal médico que trabaja aquí con nosotros en el Hospital Salud Integral. Tiene una serie de beneficios, numerosos estudios, no solamente en el punto de vista de corazón, también tiene la bondad de poder trabajar estructuras vasculares del cerebro, de los riñones, del corazón, poder hacer quimioembolización, por ejemplo, en tumores, inyectar directamente las quimioterapias a los tumores. La novedad con el equipo, la verdad, es una calidad de imagen más precisa, imágenes más grandes, medición en el interior de los vasos, de las medidas, los calibres, las presiones, de tal manera que se agrupa una serie de información que beneficia al médico para poder tomar decisiones in situ en el momento de hacer el cateterismo. Es decir, no solamente se limita a mejorar el diagnóstico, sino a apoyar la decisión más acertada en el momento en el que se está haciendo el estudio. Al ser un equipo tan preciso, no se necesita tanta cantidad de medio de contraste, que es medicamento que puede resultar dañino para los riñones, por ejemplo, esa es una de las novedades con este equipo. Y la verdad es que la calidad de imagen es impresionante. Los colegas que están ahorita en la sala viendo el equipo están impresionados del tamaño de los monitores y de la posibilidad de tomar una imagen y hacer cambios tridimensionales para poder ver esa imagen desde diferentes puntos de vista. Es un estudio más preciso, con un diagnóstico más certero y con un tratamiento más indicado, obviamente. Usted hablaba de que se va a hacer mucho más preciso. Toda esta inversión que se está haciendo se va a traducir en mejores condiciones para los pacientes. Exactamente. Mejores condiciones para los pacientes. Estudios que se hacen más rápidamente, con menos medio de contraste, con menos tiempo de estancia intrahospitalaria, con una resolución del problema que se diagnostica en el momento que se hace el estudio. Como les repito, a nivel de corazón, de cerebro, de riñón, de grandes estructuras vasculares como la aorta o de pequeñas estructuras vasculares como las arterias y venas de las extremidades inferiores o de las extremidades superiores, por ejemplo. Es decir, a todo nivel vascular, el equipo tiene todas las facilidades para poder hacer diagnósticos completos, certeros, precisos y en el momento en el que se está haciendo el estudio. Este es uno de los dos equipos que se van a instalar antes de que finalice el año. Exactamente. Nosotros continuamos reforzando siempre y manteniendo en alto el lema de salud integral, líder en tecnología médica. El día de hoy, con la instalación del nuevo equipo de hemodinamia y dentro de las próximas semanas, un equipo de resonancia magnética, igual, de una calidad óptima, último modelo y siempre con lo novedoso y lo más bondadoso para la salud de nuestros pacientes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.